Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias a ese Dios de Israel por este hermoso día, por un día más que nos ha regalado, por su amor, por sus bendiciones, por su misericordia, sabiendo que Él está allí en el Sagrario y que ese amor que Jesús proyecta desde el Sagrario sobre todos los que vienen con fe a visitarlo es su único, su infinito amor por todos nosotros. Su amor es como un soplo de brisa, fresca en las horas de intenso, en las horas de intenso calor, como un rayo de luz en los días fríos de invierno. Del alma, del Sagrario sale una luz poderosa que ilumina nuestra vida para ver el camino que debemos seguir, eliminando así toda tiniebla y duda. El amor de Jesús Eucaristía no tiene comparación con nada de este mundo. Podemos juntar en una caricia todos los cariños de los padres a sus hijos, todos los besos que han brotado de los labios de las madres, de todas esas madres que siempre están allí, protegiendo a sus hijos a lo largo de todo el tiempo, todo el fuego de amor de los corazones amantes que han existido en la tierra. Todo ello no será ni una sombra de todo lo que nos ama Jesús. Jesús, en el Sagrario, tiene un corazón que palpita de amor por todos nosotros. Tiene ojos que nos miran con amor y tiene oído para oír nuestras súplicas. No lo dejemos abandonado. No perdamos tantas bendiciones que nos tiene reservadas para todos nosotros. Por eso, querido oyente, querido peregrino que aún está allí, guiado de la mano hacia mamita María, para que ella lo lleve a su hijo. Cuando entres en una iglesia y veas la luz parpadeante de la lámpara, piensa que allí está Jesús, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Él está allí esperándonos. En la hostia santa está el milagro más grande del mundo, un milagro que la mente humana no puede comprender, porque es un milagro de ese amor que Él nos tiene al extremo. Él te sigue esperando desde hace dos mil años, escondido en la hostia, allí, pequeño, invisible. Pero es el mismo Jesús, el Dios de Israel. Acércate a Él con amor y con devoción, como los pastores, como los magos lo hicieron con María y José aquel día de Navidad. Después de la misa de comunión, la mejor receta que podemos darte para que soluciones y veamos solución en todos nuestros problemas, es compartir, aunque sea, 10 minutos en el sagrario cada día con Jesús. Cuando necesites a Jesús, búscalo allí en el sagrario. De nuestras iglesias, míralo a los ojos. Ten sed de no perderlo de vista. Ten sed de quedarte a sus pies. Ten sed de amarlo con todo tu corazón. No te canses de amarlo día y noche. A todas horas, levanta tu mirada hacia el sagrario más cercano. Allí está tu amigo, tu amigo Jesús. Allí está el amor y la vida. Allí está la salud y la paz. Allí está tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. ¿Cuántos secretos de amor se encierran allí? ¿Cuánta luz sale del sagrario? Jesús, Eucaristía, debe ser el centro de nuestras vidas, el amigo más querido, el tesoro más preciado. En Él, encontramos la ternura de Dios. Mira a Jesús en el sagrario y déjate amar por Él. Vete cada día a visitarlo. Allí aprenderás más que en los libros. Escucha su palabra como la magdalena que estaba a los pies de Jesús. Pone en sus manos tus problemas y necesidades. Háblale de tu vida. Háblale de los tuyos. Háblale del mundo entero. Pues a Él, todo lo que le digamos le interesa. Y tú sentirás una paz inmensa que nada ni nadie podrá darte jamás. Él sosegará tu ánimo y te dará fuerzas para seguir viviendo. Él te dirá como a Jairo. No tengas miedo. Solo confía en mí. Qué benditos momentos los pasados junto a Jesús, Eucaristía. Cómo ayudan a crecer espiritualmente. Es algo sublime que no se puede explicar. No te pierdas tantos tesoros. No digas nunca que no tienes tiempo. Aunque sea unos momentos, unos minutos, unos segundos. No dejes de entrar. Cuando pases delante de una iglesia. Y si estás cerrada, dirígete desde afuera. Dirígele unas palabras desde afuera. Unas palabras de amor. Dile que lo amas y salúdalo con una sonrisa. En el sagrario hay vida. Está la fuente de la vida. Hay corrientes de vida. Manantiales de vida. Hogueras misteriosas de vida. Allí está Jesús, el Dios de la vida. Allí recibirás las inmensas riquezas de un Dios omnipotente. que quieres ser tu amigo y servirse de ti para salvarnos a todos nosotros, a nuestros hermanos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás ahí. Que tú estás allí. Que eres la presencia real. Allí en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria. Y pedimos por toda la humanidad para que todos te proclamen como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que siempre está con nosotros. El fiel amigo. El que todo lo puede. El que cumplirá las promesas en todos nosotros. Solo debemos tener fe y amarle como Él nos ama. Amén. Y hoy, queridos oyentes, quiero invitarlos para que disquen a través del 0276-343-1662 y estén en sintonía de Jesús, José y María en este Santo Rosario contemplando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regalarle estos minutos. Es poco lo que Él se merece. Pero vamos todos de la mano junto a nuestra Reina del Cielo. Esa que nos consuela y la que siempre intercede por todos nosotros. la que ayer, hoy y siempre derrama abundantes bendiciones sobre todos nosotros. Vamos entonces con un corazón gozoso, con la camándula en la mano y encendiendo una luz de la esperanza. Vamos a proclamarle al Señor nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza en este Santo Rosario. Y ustedes los que están allí en silencio, en sus casas, en sus trabajos o desde donde nos sintonizan. Vamos a dedicarle estos momentos. Y si usted disca el 0276-343-1662, es para que le dedique esos momentos al Señor apartando todo lo que haya allí en su espacio, bajándole volumen al radio y escuchando solo la voz del Señor y contestando lo que Él quiere que conteste con mucha devoción, con mucho amor. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón al Señor, sabiendo que Él está allí siempre esperándonos y nosotros pasamos desprevenidos y no los saludamos. De hoy en adelante, quienes me escuchan, sé que cada vez que pasen frente a una iglesia, le harán honor a ese Señor que está allí en el Sagrario, esperando que los saludemos. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Profesamos nuestra fe diciéndole al Señor que nos aumente nuestra poca y débil fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Colocándole al Señor en estos momentos todos esos agradecimientos por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. también colocando nuestras intenciones, nuestras súplicas, nuestras angustias. Para que Él interceda por la salud de todos los venezolanos, de toda la humanidad. Especialmente saludando, Señor, para que pases tu mano sanadora por la señora Judith García. Para que tú, Señor, la sanes, la salves. Tengas piedad y la liberes, Señor, de todo lo que esté afectando en estos momentos sus órganos, su cuerpo, su aparato digestivo. Que seas tú, Señor, a través de la oración, de la devoción que ella tiene hacia ti, Señor. Pasando tu mano sanadora por ella y por todos los enfermos. Colocándote, Señor, por todas las intenciones del Papa. Pidiéndote, Señor, por todos los sacerdotes que son tus hijos amados, Señor. Te pedimos por ellos para que seas tú el que les des la sabiduría. Señor, para que tú acrecientes cada día ese don del sacerdocio. Para que tengan perseverancia, Señor. Y puedan siempre proclamar tu palabra. Por todos los diáconos. Para que hayan muchas y santas vocaciones sacerdotales. Por todos los religiosos y las religiosas. Por todos nosotros, Señor, que siempre estamos junto a ti. Por todos, Señor, los que en estos momentos están recitando junto a nosotros y en sintonía este santo rosario. Por todos los que están privados de libertad. Por todas las almas benditas. Especialmente las de mi familia. También quiero colocarte el alma de Elí Rencón Rencón a diez años de haber partido a la eternidad. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos y en el primer misterio la oración de Jesús en el huerto. Jesús va a Getsemaní con los discípulos. Toma consigo a Pedro, a Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza. Quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica, Abba, Padre, si quieres aparta de mí este cales, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La angustia que se siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentran dormidos. Se presenta a Judas acompañado de gentes con espadas y le dice, Maestro, y le da un beso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Un Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vientre, Señor, Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía San José, ruega por nosotros Virgen de la Consolación Ruega por nosotros Amén ¿Desea continuar en el segundo misterio? Bueno Contemplamos en el segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo No encuentro ningún delito en él Pero ya que es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad un preso ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo A ese no, a Barrabás Barrabás era un delincuente Entonces Pilato Mandó azotar a Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáganos, oh Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Ser la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Quieren de la consolación. Ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. A ti. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias. Que la paz, el amor, la bondad y la misericordia del Señor esté siempre en su corazón y en el de todos los miembros de su familia. Bendecida noche. En el tercer misterio doloroso, Jesús es coronado de espinas. Los soldados lo llevaron consigo al pretorio, la residencia del pretorio. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaron diciendo, Salve rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra de Dios Decimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado originan concedida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Desea continuar con el cuarto misterio. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Inicia con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y maculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen de la Consolación, ruega por nosotros. Doctor José Gregor Hernández, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me la bendiga. Amén. Feliz y bendecida noche. Que así sea también para ti y para todos los oyentes. Amén. Y en el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. Al llegar al Calvario, le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dice, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, esta es tu madre. Desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. Después dijo Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto a un soldado, le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Amo, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las carnes, especialmente las más necesitadas de tu vientre y misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno a todas las almas benditas. Y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, oyen, Cristo, escúchame, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre siempre Virgen, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción. Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia en nosotros, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor, Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de nuestra Santísima Virgen, vernos libres de las tristezas de la vida presente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar esta salve a la Santísima Virgen, a esa Virgen del Consuelo, para que sea ella la que lleve todas nuestras intenciones, todas las intenciones de todos nuestros oyentes, de ustedes que han participado allí al Señor, a su amado Hijo Jesús, para que Él obre en ellas. Vamos a decirle entonces. Muévete a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destino, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Jerusalén, Jerusalén, despierta, despierta, despierta. Salmo 122 Alabanzas a Jerusalén Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Digan ustedes de corazón, que haya paz en ti, Jerusalén. Que vivan tranquilos los que te aman. Que haya paz en tus murallas. Que haya seguridad en tus palacios. Y ahora, por mis hermanos y amigos, diré, que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Quién te conuele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de ti? Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo para que al recibirla podamos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das. Con la fuerza del Espíritu nos animamos a ir a tu encuentro. Haznos fieles transmisores de tu palabra en medio de los hermanos. Te damos gracias porque nos permites a través de nuestra Radio Natividad contribuir con la evangelización y la edificación del reino. Haznos servidores fieles para que con nuestro trabajo comunicacional al llegar a tantos hogares y a tantas personas, tú puedas ser conocido y muchos fortalezcan su fe y quienes están alejados se acerquen al oír tu voz por medio de las nuestras. Contamos con tu gracia, tu luz y tu sabiduría. Bendice a todos los que trabajamos en Radio Natividad, a quienes escuchamos su programación, líbranos de todo mal y tentación y haznos decididos y entusiastas servidores tuyos. Te lo pedimos por intercesión de María de Jerusalén, la madre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas Y desde Gexemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros Así como tu hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor a nosotros. Enseñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste Hagan lo que Él les diga Instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Salve Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde con un corazón Lleno de paz y amor Enséñame a decir siempre sí Como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios Eres el camino Más corto a Jesús Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Salve Virgen de Jerusalén Eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí y por toda la humanidad Enséñame a decir siempre sí Como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios Eres el camino Más corto a Jesús Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Eres la estrella La mujer más hermosa de Israel Eres nuestra madre Y quien te acoge en su corazón Se hace discípulo del Señor Y por siempre vivirá en su gloria Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Por eso llévame de tus manos Que confiado Por eso llévame de tus manos Que confiado Con Ti voy a ver Conti voy a ver Conti voy a ver Madre de Jerusalén Vierge de Jerusalén Pan y vino, cuerpo y sangre Presencia viva mi Cristo Jesús Amor eterno, inagotable Amor divino, mi Cristo Jesús Fuente de vida, amor que brota De lo profundo de tu corazón Eucaristía, Eucaristía Presencia viva mi Cristo Jesús Eucaristía, Eucaristía Presencia viva mi Cristo Jesús Presencia viva mi Cristo Jesús Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá Del Tachirá Del Tachirá Del Tachirá Del Tachirá Del Tachirá